Hola amigos, ¿cómo están? En el capítulo de esta semana tenemos un avance bastante grande de la pelea de Kenyaku y Takawa. Sinceramente aquí otra vez vemos el potencial tan roto que tiene Takawa y da lugar a una teoría muy interesante gracias a su final. Así que quédate porque creo que es muy interesante y te puede gustar. Dicho esto, antes de empezar, por favor te pido que si te gusta el vídeo me apoyes con cualquier tipo de interacción, sea comentario, me gusta o como tú quieras porque me ayuda un montón. Sin más molestias, ahora sí que sí, comencemos. El capítulo comienza con Kenyaku invocando una maldición de grado especial llamada Akuro Outohake contra Takawa. ¿Y sabéis qué hace esta maldición? Pues yo tampoco, porque aunque sea una maldición de grado especial, solo tarda un panel, un panel en morir aplastada bajo un camión que invoca Takawa. A partir de aquí nos metemos en otros de los escenarios ficticios de la imaginación de Takawa. Vemos que Kenyaku se convierte en un oficial de policía cuando llega para investigar y acusa a Takawa de beber y conducir, pidiéndole que respire una bolsa para comprobar su nivel de alcohol en sangre. Esta bolsa en la que había soplado Takawa contiene un pez dorado y Kenyaku le dice que como el pez se muera lo va a detener, pero ya está muerto antes de su conversación, así que Takawa y Kenyaku se convierten en médicos para intentar reanimar al pez. Pero antes de que puedan hacer nada, Kenyaku le hace el leo a Takawa y le mete en las costillas unos desfibriladores para hacerle daño. Pero a Takawa básicamente esto no le afecta para nada y sigue concentrado en intentar reanimar al pez, pero es demasiado tarde por el pobre pez dorado, diagnosticando ahora sí Kenyaku vestido de enfermera por alguna razón que el pez está finalmente muerto. Esto no le parece nada gracioso a nuestro comediante, que de repente empieza a hacer un cántico poniendo una posición para lanzar su piedra, papel o tijera y Kenyaku hace lo mismo, lanzando los dos el mismo movimiento, que no era ni nada más ni nada menos que un tijera directo a la nariz del otro. Y gracias a esto podemos ver dos cosas, la primera es la nariz de Kenyaku sangrando, o sea que este está recibiendo daño, y por otro lado sus pensamientos. Este se da cuenta de que la técnica de Takawa no solo se trata de la materialización contundente de la imaginación de Takawa, sino que también afecta a la propia imaginación del oponente. Esto es una locura, porque no, no solo afecta a la realidad visible, por decirlo así, sino que también afecta al interior de cada oponente. En fin, locura. Mientras tanto pasamos a otro escenario ficticio en el que vemos que ahora Kenyaku y Takawa están realizando un concurso de preguntas. Estas preguntas están relacionadas con la cultura japonesa y con algunas de ciencia. Ambas no las mencionaré porque creo que tampoco son muy redundantes para la trama del capítulo. Cuando terminan estas preguntas, el presentador del concurso les dice que elijan la puerta correcta. Una puerta tiene escrita la palabra autorrecomendación y la otra recomendación de la escuela designada. Ambas son distintas maneras de ingresar a la universidad japonesa. Creo que la diferencia principal simplemente está en la autorrecomendación. Es lo que haces tú por ti mismo como una carta de presentación y lo otro es como una carta que te hace algún profesor o algo así para recomendarte. Tanto Kenyaku como Takawa corren hacia la puerta diciendo que esta pregunta era muy fácil. Pero justo cuando estaba a punto de correr, Takawa escucha a alguien gritar pidiendo ayuda. Y luego se da cuenta de que era un gato en medio de la carretera, mientras un taxi estaba a punto de atropellarlo. Takawa corre para intentar salvarlo, pero el gato resulta que era Kenyaku. Y aquí vemos un panel que para mí es uno de los más graciosos de la obra, que es Kenyaku Furro. Sí, en un mismo capítulo hemos visto a Kenyaku vestido de enfermera y Furro. Es que es increíble. Esto evidentemente deja desconcertado a Takawa y es él el que acaba siendo atropellado por el auto. Ahora de repente están en el mar y es Takawa el que parece ser convertido en gato. Pero de repente, mientras se está ahogando, Kenyaku en vez de intentar salvarlo, lo atropella con una moto acuática. Sinceramente, yo no sé si alguien me estará escuchando desde otra casa, otro piso o lo que sea, grabar esto. Pero es que es bastante surrealista lo que estoy narrando, ¿eh? Sinceramente, no voy en broma que me he reído. No porque me parezca gracioso, porque no sé, es humor japonés y a veces me cuesta entenderlo, supongo yo. Pero sí que me ha hecho gracia porque es demasiado surrealista. ¿Cómo puede ser esto una pelea tan importante y a la vez tan surrealista? En fin, continuemos. Ahora de repente Kenyaku y Takawa están jugando en el mismo agua de antes como si fueran unos niños disfrutando de un verano en la playa. Y Kenyaku empieza a pensar, es tan divertido, ¿cuántos años han pasado desde que estaba tan emocionado? Es decir, como haciendo una especie de referencia a que cuántos años han pasado desde que se divertían tanto. Pero Kenyaku de repente se da cuenta de que sus pensamientos otra vez han sido manipulados y ataca a Takawa. Sinceramente, aquí me da una duda. Y es que, ¿sabe Kenyaku que literalmente sus pensamientos han sido manipulados o ha pensado eso de verdad y no se lo puede creer así que tiene esa teoría? Porque Kenyaku tiene 2000 años y estos planes banevolos que ha hecho no le han dejado divertirse demasiado, así que quién sabe. Takawa lo detiene y le pide que beba el agua del océano. Resulta que esta agua de repente se convierte en Fanta, cayéndole así una lata de Fanta gigante en la cabeza a Kenyaku. Y este mismo se da cuenta de que va a perder a este ritmo. Es decir, este hombre tiene miedo de perder, porque todos estos innumerables escenarios son solo una simulación para Takawa, pero Kenyaku está acumulando daño. Así que Kenyaku se da cuenta de que esta pelea no terminará hasta que se cumpla el deseo de Takawa. Entonces decide ponerse el traje y sí, señores, salen al escenario para una batalla final que veremos la semana que viene, porque no tendremos un descanso. Madre mía. Sinceramente, este capítulo sí que me ha gustado porque ha tenido un avance bastante amplio y por lo menos, sabéis, me ha resultado entretenido. Ahora mismo, yo no sé qué pensáis vosotros, pero pienso que incluso cualquier cosa puede llegar a pasar en esta pelea. ¿A qué me refiero con esto? Yo creo que la mayoría dábamos por sentado que Kenyaku era el que iba a ganar, y ojo, creo que las probabilidades están a su favor, más que nada por el peso que tiene la obra. ¿Qué pasa? Que con estos últimos acontecimientos de Kenyaku emocionándose, no sé si son una posible referencia a una futura redención o a, quién sabe, su derrota. Si la semana que viene comenzamos el capítulo con sus flashbacks, ya sabéis. El punto es que por el lado de Takawa está rotísimo. Chicos, ha tardado un panel en destruir una maldición de grado especial. Así que independientemente de que ahora de repente en el capítulo que viene, por lo que sea, Takawa perdiese, quién sabe, igualmente no habría sido para nada. ¿Por qué? Porque habría hecho ya daño a Kenyaku, y lo habría desgastado aunque sea un poco. Y además de eso, le habría destrozado alguna maldición de grado especial y otra que le hizo gastar en el anterior capítulo. Así que por lo menos, pase lo que pase, esta pelea no será para nada. Y es que yo creo que estamos viendo un cambio en la mentalidad de Kenyaku muy lento, pero quién sabe si a pesar de que gane esta pelea, eso tendrá repercusión más adelante. Y bueno, por otro lado amigos, lo que sale en la última página a mí me parece una referencia bastante clara al panel este en el que salen Koujo y Kenyaku vestidos con traje en una página a color de algún tomo de Gege. Esto, bueno, evidentemente puede ser que no tenga más importancia y ya está, la referencia sea únicamente a esto de Kenyaku contra Takawa. Pero sinceramente, ya está el cuerpo de Geto con traje, que nos indica ahora que no vaya a estar también el de Goyo. Sinceramente, sé que esto en parte es un poco una broma, una falsa realidad, pero oye, cualquier cosa puede pasar porque Takawa está rotísimo. En fin chicos, como he dicho, si os ha gustado el capítulo me ayudáis muchísimo con cualquier tipo de interacción. Dicho todo esto, espero que nos vemos la próxima semana. Un saludo y hasta la próxima.